En la tarde de hoy dábamos a conocer acerca de un siniestro vial que tuvo lugar en la capital provincial, así en la zona del cementerio de Viedma, donde relatábamos que de acuerdo a los testimonios que habíamos recogido en el lugar, el vehículo que impactó, la camioneta de la AMA que impactó contra el pared del cementerio, el conductor habría sufrido una descompensación. De acuerdo a la información suministrada por la Jefatura de la Policía de Río Negro, queremos confirmar y lamentablemente dar a conocer el fallecimiento del comisario inspector Elvio César Muñoz. El comunicado de la Jefatura dice textualmente que desde esa Jefatura de Policía de Río Negro lamentan con profundo pesar la irreparable pérdida del comisario inspector Elvio César Muñoz, jefe de la zona 1 dependiente de la Unidad Regional Primera de Viedma. Acompañamos en este difícil momento a su hijo, el sargento César Ezequiel Muñoz, con funciones en la Comisaría 30 del barrio Guido, haciendo llegar nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos. Nos unimos en oración por su descanso eterno, dice la Jefatura de la Policía de la Provincia de Río Negro, ante esta lamentable situación que ha vivido este vecino de la ciudad, este policía que en la tarde de hoy ha fallecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!